Efectivamente, está con nosotros Víctor. Bueno, la verdad que charlábamos recién con Rodolfo, que hacía rato, vamos a ir directamente a charlar con él, que hacía rato, rato, que bueno, no lo teníamos de manera presencial, si lo hicimos durante mucho tiempo de forma virtual. ¿Cómo anda Víctor? ¿Qué dice usted? Buenos días, buenos días Rodolfo. Víctor Bravo, responsable de Segur Plus, está con nosotros. ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, bien, otra vez con todo lo que es presencial, ¿no es cierto? Acompañándolos y agradecido de que me brinden este lugar. Bueno, bien, y bueno, hablando de lo presencial, bueno, en el último tiempo se ve también una transformación de lo que tiene que ver con el delito, de lo que había sido el delito virtual, ahora nuevamente al delito físico presencial, ¿no? Claro, claro Rodolfo, porque la pandemia y el aislamiento social también generó transformaciones en el aspecto delictivo. Por ejemplo, también los delincuentes tenían que cuidarse la salud y lógicamente estaban en sus casas, en sus propiedades, y el delito migró a la parte del ciberdelito o el delito digital, donde se iniciaron esta forma de fraudes y de estafas, ya sea telefónica o por internet, con el tema de claves bancarias, préstamos, rifas, premios, que llevaron a un aumento de casi al 300% de lo que era el delito a esta nueva, esta forma nueva, que había usurpaciones de identidad, bueno, todo lo que nosotros fuimos viendo en este tiempo. Pero nuevamente volvemos a nuestros trabajos, nuevamente las propiedades quedan solas y lo que siempre tratamos de recomendar en este espacio son estos puntos a tener siempre presentes, que son lo que hace a la prevención, que la prevención es un poco el anticiparse a esta nueva forma de terminar la pandemia, lo que hace a la discreción, la reserva en la información de lo que hablamos, de lo que comentamos, de lo que subimos a nuestras redes y sobre todo la precaución, el prepararnos con anterioridad, algo que nos corresponde a nosotros, está en nosotros tener la obligación de estar preparados y de saber que cotidianamente hay un cierto riesgo porque estamos siendo observados, porque el delito tiene una metamorfosis que se va adaptando a nuevas situaciones. Atento que, por ejemplo, en lo virtual, a medida que se va la gente por las redes viendo los delitos, los delincuentes los tienen que ir cambiando. Entonces, esta nueva realidad nos tiene que poner en una señal de alerta para cuando volvemos a nuestra casa. Por ejemplo, un delito que se está dando en Tandil es que cuando estamos haciendo una mudanza, esa primera noche generalmente hay un robo en la propiedad o en el comercio. ¿Qué dato, qué detalle está dando, Víctor? Sí. O sea, el día de la mudanza, digamos, como para tenerlo muy en cuenta, porque es un momento claro de fácil observación. Sí, esto es un negocio el delito también. Si el delito hay gente que compra ya por redes lo que se roba o lo que se hurta, esto no va a ser fácil de mitigarlo. Entonces, sí, tengamos mucho cuidado cuando hacemos una mudanza, en Tandil sobre todo, a nuevos comercios o nos cambiamos de propiedad. Y sobre todo en las obras en construcción. Sobre todo en las obras en construcción. Y otra cosa a tener muy en cuenta es el tema de que en nuestro gremio, en lo nuestro, en el tema de las alarmas, se están recibiendo muchas llamadas de premios, de que se han ganado un sistema de seguridad. Yo diría que tengamos mucha precaución. Un sistema de alarma no se puede contratar por teléfono, no se puede pagar por teléfono. Un sistema de alarma tiene que ver con la necesidad de cada persona. La mamá protegiendo a sus hijos, el dueño de casa protegiendo a su familia, el comerciante protegiendo su negocio. Esas necesidades tienen valores que hay que ponerlos en consideración cuando un asesor comercial va al lugar a ver de qué se trata esa necesidad. De evaluar el riesgo de que la empresa sea una empresa, por ejemplo, de Tandil. Porque tenemos defensa al consumidor para ir frente a alguna situación que no nos gusta. Siempre digo, por ahí, cuando hacemos publicidad de los auspiciantes locales, la diferencia de ser una empresa local, de tener alguien con quien hablar, no un 0800 que te atiende en Córdoba, si tenés suerte, y si no, no sé, en Centroamérica. Claro, y a la vez el asesoramiento. Uno se comunica con Segur Plus, lo llama usted, o alguno de los muchachos, y sabe que a nuestro pedido van a nuestra casa y ahí nos van a asesorar bien puntualmente todos. Bueno, mirá que tenés aquella puerta en el fondo, aquella ventana, lo que sea, que seguramente alguien que está del otro lado del teléfono no lo conoce y quedamos indefensos, en definitiva. Una gran diferencia lo que ha dicho Rodolfo. Sí, inclusive conocer la ciudad, que los mismos operadores sean de la ciudad, conocer los barrios, conocer las distintas formas que tiene nuestra ciudad, poder tener un vehículo que acuda al lugar, poder saber que hay formas de pago que no son por tarjeta. Siempre nos están tratando de apresurar, de que no pensemos, y después viene el problema, no tengo un servicio técnico, la alarma me está sonando hace tiempo, genera un falso disparo a policía, no hay nadie que lo acompañe, y esto va generando una inseguridad. Y no quiero dejar de decir que, por ejemplo, el Senavid, en su teléfono, el 149, hace una atención a la víctima del delito. Está trabajando muy bien, hace una atención y una contención psicológica, jurídica, legal, de ayuda de trámites para aquellas personas que han sufrido una situación inesperada y pueden volcarlo a partir de una llamada a teléfono. 149, señor. 149, Senavid. Porque no se ha promocionado demasiado. No, no. Y realmente hacen un trabajo muy importante. Qué bueno. Bueno, estaba viendo acá la página de Segurplus, entren a la página de Segurplus porque van a encontrar, bueno, todo... A ver, esto fue solo una introducción, vamos a seguir charlando con Víctor todas las semanas, pero bueno, todo lo que es seguridad electrónica, bueno, como monitoreo mayorista. A ver, Segurplus es la única empresa que está catalogada con normas IRAN. Sí, ISO. ISO, perdón. ISO de 2001, que son internacionales. Correcto. Correcto. Así que ténganlo en cuenta porque hace la diferencia, realmente hace la diferencia. Y Víctor Bravo, referente de la Cámara de Empresas de Seguridad, por supuesto. Gracias. La Cámara Nacional, que eso también hay actividades que seguramente en próximos días vamos a estar conversando, ¿no? Sí, gracias por acompañarnos. Como siempre, se va a hacer la Cámara CAESBA, que es la Cámara de Empresas de Seguridad Privada de la Provincia de Buenos Aires, va a venir a dar una conferencia de que se debe siempre contratar empresas de seguridad privada habilitadas. Correcto. Si quieren verlo a Víctor o charlar con la gente, con los especialistas de Segurplus, ARANA 448, ARANA 448. Te digo, la verdad, es una central impresionante. Y el teléfono para comunicarse, 444-0310, 444-0310. Ahí está Segurplus. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes, como siempre, es muy grato para mí participar del programa. Es mucho. Víctor Bravo, charlando con nosotros sobre estas cuestiones que tanto nos interesan. Y va a estar todas las semanas conversando con nosotros sobre estas cuestiones que tanto hacen a la calidad de vida, fundamentalmente, de cada uno de nosotros.